De pronto amas a alguien, de pronto entra en tu vida Y te buscaste siquiera, y eso te pasa a cualquiera Lo he dicho muchas veces, no se ama porque, como dicen Se ama sin decirlo siquiera, te ama en silencio, no espero Y no te amo por tu forma de vivir, y no te amo por tu forma de vestir Te amo pero aún no sé por qué, te amo y algún día lo sabré De pronto amas a alguien, de pronto entra en tu vida Ni la buscaste siquiera, y eso te pasa a cualquiera Lo seguiré a repetir, no se ama con palabras Hay amores que en silencio, dicen más que mil palabras Y hoy lo voy descubriendo, te amo y no pongo metal Te amo y no llevo dentro, tú mataste mi tristeza De pronto amas a alguien, de pronto entra en tu vida Ni la buscaste siquiera, y eso te pasa a cualquiera No te amo y no levo desde la ciudad No te amo y no lesve Te amo y no te amo y no te amo Ya te amo y no te amo y no te amo Y no te amo y no te amo Lo he dicho muchas veces No se ama porque lo dices Se ama sin decirlo siquiera Se ama en silencio y respeto Y no te amo por tu forma de vivir Y no te amo por tu forma de vestir Te amo pero aún no sé por qué Te amo y algún día lo sabré De pronto amas a alguien De pronto entra en tu vida Ni la buscas que siquiera Y eso le pasa a cualquiera de ellos Amas a alguien De pronto 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 amas a alguien